CFMoto es una empresa china de producción de motocicletas y ecuatriciclos con sede en Hangzhou, China. Se fundó en 1989 y ha desarrollado más de 98 modelos distintos distribuyéndose a nivel mundial. El equipo de investigación y desarrollo de CFMoto está formado por más de 200 empleados en cinco países. Sus modelos cuentan con un desarrollo y calidad tal que les permite su comercialización en las principales y más exigentes plazas del mundo. Proveedores tales como Callaba, Boch, J Juan, Continental y Chad avalan la calidad de sus componentes. Se estableció en Paraguay en el año 2012 mediante la firma IMAG SRL con la primera partida de Quasis UTV. CFMoto la representamos hace 10 años, así que estamos de Parabienes y estamos festejando los 10 años de CFMoto en Paraguay. La marca CFMoto nosotros contactamos como empresa en 2011 en 2011 en búsqueda de diversificar los rubros de IMAG. Soy propietario de un UTV CFMoto. La experiencia que estoy viviendo empecé hace como dos años y medio. Tenía una idea de empezar algo del off-road pero no sabía si armar un autito o irme por los UTV. Después buscando un poco de información me fui hacia la marca CFMoto pero siempre está la pregunta a ver si algo chino va a funcionar o no, algunos reviews. Bueno me animé y me fui para el UTV CF que estoy teniendo ahora. Soy dueño de dos unidades de CFMoto. La primera un Quasi y un UTV. Soy propietario de una Quasi CFMoto 625. La primera experiencia en la Quasi fue muy cómoda ahora ya que probamos muchísimas Quasis antes y la que más nos cerró fue esta. Por lo dura que era, la verdad que en los terrenos off-road nos encantó. Todo el tiempo que utilizamos la Quasi sin ningún problema. Y más que nada la gente que decía que no le daba ningún punto, nosotros le pudimos explicar que le podíamos dar todos los puntos. Y las veces que probamos en los terrenos más difíciles donde ninguna otra puede superar la CFMoto superó sin ningún problema. Esta marca fue creciendo durante estos 10 años. Y bueno en lo que respecta al rubro Quasi UTV somos líderes del mercado. Hemos vendido solamente en el 2021 más de 190 unidades entre Quasi UTV. Al comienzo el desafío fue importante especialmente porque es una marca china y a la gente le costaba confiar en una marca china. Así que tuvimos que trabajar duro como para superar ese prejuicio de los clientes. Primeramente no conocía bien la marca. Tenía algunas dudas, pero con el pasar del tiempo fui adquiriendo también confianza de la misma. Y más como representante está introduciendo, no introduciendo, sino fortaleciendo la marca CFMoto a través de paseos con sus clientes. Surgió la idea de irnos a un paseo por el Chaco, que fue el Ito Challenge. Y ahí nos surgieron mil, mil y un preguntas. Si iba a aguantar, primero si íbamos a pasar el primer día, si estábamos preparados, no estábamos preparados. Nos preparamos como pudimos y encaramos la travesía, porque no es una competencia, es una travesía de 3.000 kilómetros. Con el correr de los días nos afianzamos los primeros días despacio, cuidando la máquina, cuidando el equipamiento que teníamos encima. Y luego de eso nos dimos cuenta que aguantaba los saltos, los días, los talcales. Terminamos los nueve días 3.000 kilómetros sin tener un solo problema y sin llevar asistencia. Fue una travesía bastante complicada, pero la máquina se portó realmente y ahí nos dimos cuenta que la máquina estaba para más. Después de la travesía del Chaco, yo puedo confiar hoy en día en la marca CFMoto, porque anteriormente, como todos tal vez, teníamos un prejuicio por los productos chinos. Y luego de estas experiencias, realmente sigo confiando y puedo seguir adquiriendo la marca CFMoto, inclusive mejorando al equipo. En el año 2017, se realizó la inclusión de los modelos de la gama de motocicletas. Las motos fueron un hito para la empresa IMAG porque ampliaba la gama de productos y la posibilidades con los clientes. En el año 2020, se introdujo la CFMoto 700CLX, una de las motos con las que la marca sorprendió un modelo naked con espíritu deportivo y con una estética sorprendente. En ese mismo año, ingresó al mercado paraguayo, el modelo Z Force 1000 Sport, el modelo más deportivo de CFMoto. En el año 2022, se ingresó al mercado el modelo 800 MT, el primer modelo de motocicleta, motorizado con un motor KTM. Muy lindo, nuevos diseños y nuevas tecnologías que hacen de que cada vez nuestra marca vaya creciendo en un nivel país, a nivel mundial. CFMoto es para IMAG hoy día la marca más importante en el portafolio de nuestros productos. Tenemos grandes proyectos con la marca, entre otros estamos con un plan concreto de hacer un showroom para la marca dentro de muy poco tiempo. CFMoto es una empresa que crece a ritmos muy importantes a nivel mundial, con calidad y también con variedad de productos. Muy enfocado en motos y MAC tiene la intención de seguir el crecimiento y posicionarse en el mercado como una de las marcas más importantes, tanto en ATV-UTV como también en motocicletas. Con todas estas travesías que fuimos realizando, realmente confío actualmente ya en la marca. La próxima idea que tengo en caso de que llegue a cambiar sería por la misma marca, pero de una cilindrada más elevada. Es por el hecho de que estoy seguro de que no va a fallar y de que es un producto bastante bueno y al mejor precio del mercado. Después de todas las experiencias que tuve con la Quasi, ahora mismo me veo con las ganas de cambiar de modelo y ir por uno mucho más grande, al cual le podemos dar mucho más ruta y mucho más terrenos off-road como lo que le dimos a esta que tengo ahora mismo. Y espero que la experiencia sea igual o mejor a la que tenemos ahora mismo. Estamos orgullosos de nuestro producto, estamos orgullosos de las marcas en el moto y creemos que vamos a seguir creciendo en Paraguay y que la gente confía en el producto por un producto bueno, que no tiene problemas y que tiene una muy buena garantía de nivel mundial. CFMoto está creando y compartiendo diversión y experiencia con personas en más de 100 países y regiones. Es esta energía que impulsa a CFMoto hacia el objetivo de convertirse en una marca mundial de deportes de motor de primera calidad y a nosotros como líderes con mayor cuota del mercado en el país en cuanto a TV 4x4, Quasis y motocicletas. Nuestro increíble viaje con CFMoto comenzó hace 10 años, aportando nuevas experiencias al consumidor. Como IMAG, nos comprometemos a descubrir el verdadero significado de la experiencia con miles de paraguayos que ya son parte de la familia CFMoto y explorar un nuevo estilo de vida, calidad, garantía y respaldo, pilares de la experiencia CFMoto. Gracias. 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 Gracias.